Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a hablar un tema muy importante Sobre la diabetes, los mitos, las creencias y las realidades Con la alimentación A propósito pues de que ya se acerca una fecha Donde ya decíamos que había o que hay bastante comida, bebidas Y para ello pues tenemos a la doctora Esther Sánchez Ella es nutricionista clínica Y pues nos va a hablar sobre respecto a este tema Esos mitos, creencias, realidades Con la alimentación Si realmente pues deben de cuidarse Que no deben de consumir Buenos días, coméntenos doctora un poco sobre pues estos mitos Buenos días y siempre contenta de que ustedes me inviten y me tengan aquí Gracias, qué bella Sí, mire Ese tema es bien importante Sobre todo porque vienen las fiestas Y yo quisiera decirle a las personas diabéticas Que todavía tienen pues unos días para estar compensados Compensado quiere decir que sus niveles están bien De azúcar Que no tiene ninguna otra complicación relacionada a la diabetes Como hipertensión, problemas renales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también decirles que existen ciertas creencias Por ejemplo, no, yo no tomo azúcar Pero tomo miel porque me dijeron que la miel es natural Falso, eso no debe ser No, yo no tomo licor Pero en las fiestas o en alguna ocasión Me dijeron Incluso, disculpenme a algunos médicos Me dijo el doctor que puedo tomar whisky Falso, eso no debe ser La persona diabética no debe tomar licor Y mucho menos si no está compensada Compensado, ¿qué quiere decir? Que sus niveles no están en los niveles óptimos Una persona diabética perfectamente bien Puede andar entre 100 hasta 130 Sería lo ideal, ¿verdad? Para evitar complicaciones Pero algunas personas dicen No, si yo tengo 140, 150 Y me dijeron que como diabético está normal Eso es falso Si una persona Está compensada Y quisiera pues un brindis Pues no podría ser más de una onza Y si acaso llegara a tomar No puede dejar de comer Hay personas que creen que porque se tomaron el licor O porque pecaron tomando licor No van a comer para que el azúcar no se suba Es un error grave Entran en una condición de hipoglicemia severa Que tienen que ir al hospital No pueden quedarse en casa Otras personas dicen No, si solo es una cervecita No, si solo es una copita de vino Licor es licor Esas bebidas que han salido ahora Que están de moda No, si solo tiene tanto por ciento de alcohol No, si tiene cero calorías No, si tiene Licor es licor Por favor Persona diabética que no tome licor Otra creencia es que dice No, como yo estoy tomando mi pastilla Me puedo comer cualquier cosa Falso Tampoco Una persona diabética Tiene que seguir los requerimientos Que le da su nutricionista Y su médico Porque el médico tiene que ir A la par del nutricionista El médico trata Lo que es el tratamiento médico Y lo que son las enfermedades Y las condiciones que están asociadas Y el nutricionista Va a la par del médico Con el medicamento Que se le indicó Administrándole los alimentos necesarios Personalizados Doctora, pero que pasa en este caso Usted está tocando algo muy importante Se refiere a el nutricionista Que va de la mano con su médico de cabecera Pero en este caso Hay muchas personas que te diagnostican Que tenés esta enfermedad Pero no vas de la mano Con tu nutricionista ¿Podríamos decir que esta persona Puede consumir lo que estime conveniente? ¿Deberían por ley, por decirlo así Cada persona que tiene esta enfermedad Tener o consultar a un nutricionista? Claro que sí Ahora, existen nutricionistas En los centros de salud En Nicaragua Yo tengo varias colegas Que estudiaron conmigo en nutrición Que trabajan en los centros de salud Existen nutricionistas Incluso Les puedo incluso recomendar Tengo una nutricionista Que es excelente Que está en el hospital Manolo Morales Que es la licenciada Ana María Que ella estudió conmigo Y ella atiende la consulta externa De nutrición Están en los centros de salud Tengo otra amiga Que también están en varios centros de salud En el centro de salud Yo no manejo los nombres Pero creo que se llama Pedro Altamirano Hay muchas opciones Hay muchas opciones Que siempre han estado disponibles Siempre, siempre, siempre Lo que pasa es que quizás No se ha dado esa información Pero en los centros de salud Si usted acude y le dicen Usted es diabético Y la persona le dice Me pueden pasar con un nutricionista Incluso en el INSS Si el paciente es un cotizante del INSS Entonces puede pasar a su consulta Con el diabetólogo Puede pasar consulta con su médico Internista Y si le dicen Usted es diabético Pueden solicitar un nutricionista A través de la Simón Bolívar A través de esos lugares Y esos procedimientos Hay disponibilidad O la parte privada Ahora, yo en mi parte privada Soy bastante amplia Podemos decir Es cierto que yo tengo Un costo, verdad Estimado Pero si la persona me dice Licenciada Yo no puedo pagarle eso Yo simplemente le pregunto ¿Y cuánto usted me puede pagar? Porque yo necesito Pagar mis costos también Entonces, está bien Yo le voy a cobrar eso O sea, yo soy una persona Bastante abierta Y no me voy a negar A atender a alguien Sobre todo a una persona diabética Doctora, en este caso Digamos ¿Qué otros alimentos Se deberían de omitir? En este caso O consumirlos muy poco Si en un caso Pues está permitido Bueno Ya hablamos en una ocasión Del plato, verdad Entonces El plato siempre se va a dividir En cuatro porciones Entonces Una porción que sea Bastante pequeñita Un cuarto del plato De un carbohidrato Que sea complejo Complejo podemos No tenemos el hábito Pero podríamos empezar A crear ese hábito Del arroz integral Es muy importante Pero si no Podemos utilizar Cualquier otro carbohidrato Podríamos utilizar La tortilla Que la tortilla también Es una mejor opción Mejor incluso que el pan Porque aunque sea pan integral Es pan Es harina Entonces yo Les recomiendo mejor Tortilla O un guineíto Cocido Entonces Eso podría ser Su carbohidrato ¿Verdad? Ahora Después una proteína Nunca puede faltar La proteína Y la proteína Puede ser Frijoles Que hace las veces De carbohidrato Puede ser gallopinto Que hace las veces De carbohidrato también Pero es proteína vegetal Podría ser también Un trozo de pollo Una piernita de pollo Un muslo de pollo Puede ser también Si tuviéramos Disponibilidad El pescado El cerdo Que incluso Es más barato Que la carne Podemos utilizar Unos trocitos En cuadritos De cerdo Combinados con chayote Y se hace tapadito O se hace un arrocito Aguado con cerdo Que queda tan rico Y no es malo Y no es malo No es malo Lo importante Son las porciones Y no utilizar Grasa añadida Hay que utilizar Lo menos posible La grasa añadida Ya sea manteca Ya sea aceite Ya sea mantequilla Ya sea cualquier grasa Hay que evitar La grasa añadida Eso es perjudicial Para el diabético Otra cosa Que es lo más importante La mitad del plato Tiene que ser con vegetales Ya sea ensalada Ya sea vegetales Al vapor Cualquier tipo de vegetales El ayote Número uno El chayote Número uno Pepino Tomate Rábano Incluso la zanahoria Rayada Que ese es otro mito Que yo no como zanahoria Porque la zanahoria Me sube el azúcar Falso La zanahoria No sube el azúcar Si usted se va a tomar Un gran vaso Jugo de zanahoria Con azúcar Si se le sube el azúcar Si usted se va a comer Dos, tres zanahorias Tal vez si se le sube el azúcar Pero si usted come Un pedacito de zanahoria Rayada en su ensalada Eso no le sube el azúcar Y eso le da mucha defensa A su organismo Por el beta caroteno Que tiene la zanahoria Que aumenta Las defensas del organismo Entonces Si nosotros utilizamos Esa distribución Del plato Que te acabo de mencionar La persona va a estar sana Y sus niveles de azúcar Van a estar normales Otra cosa Las bebidas Bebidas carbonatadas Bebidas gaseosas Bebidas enlatadas Bebidas envasadas Los refrescos Que llamamos nosotros Frescos en la casa No, es que yo le pongo Poquita azúcar morena Falso No se puede poner Azúcar morena A ningún Perdón A ningún fresco Lo que se puede hacer Es hacer por ejemplo Un pichel De agua con chía La noche anterior Se pone el agua Se le pone chía Se deja crecer Esa chía Y al día siguiente Se puede tomar Esa chía Sin endulzar Se le puede exprimir Un limón Al momento de tomarlo Y es excelente Otra cosa Es la jamaica Se puede tomar Se pone a hervir Perdón Parece que algo Me está dando Las flores Bueno doctora Ya para finalizar Pues esas recomendaciones Que usted le da A la persona diabética Tomando en cuenta Pues que ahorita Venimos a estas festividades Hay mucho dulce Entonces yo lo más Lo más importante Que les digo es Pueden comer sus comidas Pero que no haya dulce Que no haya nada dulce Que lleve azúcar añadida Pueden tomar Como les digo La jamaica Que la preparen Con canela Y clavo de olor Pero sin azúcar Pueden tomarla Pero no pueden tomar Licor Y tienen que comer Porciones pequeñas Y no pueden descuidar Su horario de comida Para evitar Una hipoglicemia ¿Dónde la pueden localizar? Me pueden localizar En el whatsapp 86771774 Yo personalmente Les atiendo Y me pueden encontrar También en el facebook Como nutricionista Licenciada Esther Sánchez Y en el instagram Como nutricionista Licenciada Esther Sánchez Bueno Muchísimas gracias Por este importante tema Y recomendación Nosotras si nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nicaragua Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Música 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 Música